¿Cómo estás Juan? Muy bien, muy bien. Un gusto charlar y verte a la distancia. Secretario General del Municipio de Vicente López. Es así, ¿no? El cargo oficial. Exactamente. Rango oficial. Rango oficial. ¿Qué hace el secretario? Porque es, por ejemplo, es un cargo que acá no hay. Bueno, el 9 de julio, cuando estuve en el gabinete, era el secretario general también. Ajá, bien. Me acuerdo que decidimos no ponerle jefe a gabinete y romper con esa tradición y le pusimos secretario general. Bueno, es una función que se asemeja, ¿no? Tengo un rol bastante político. La gestión de Vicente López es una gestión muy técnica, muy abocada a las funciones estrictas del municipio, que son un montón. Es un municipio con una gestión muy interesante, que incluso vienen a verla de diferentes lugares de las provincias y del país, como gestión modelo, o sea, en seguridad, en educación, en medio ambiente. Y bueno, mi rol va un poco por ese lado, por relaciones institucionales, relaciones políticas, y también con la cercanía y mi trabajo con la Intendente, con Soledad Martínez, que estoy cerquita acá en su oficina, y bueno, esa es un poco la facultad de mi secretaría. Bien. Hoy por hoy tienen, por cercanía también, ¿no? Por cercanía geográfica, mucho más vínculo con la ciudad de Buenos Aires. Sí, siempre existió, porque siempre hubo una unidad de criterios ahí, ya sean temas principalmente de seguridad. Vicente López tiene mucha relación con ese entorno que tiene la ciudad de Buenos Aires, y con una tecnología similar que permite también hacer trabajos en equipo, ¿no? El sistema de cámaras, de detección de patentes que están denunciadas o lo que fuere. Eso hace que el trabajo en conjunto haya existido siempre, pero bueno, por supuesto, ahora, con el vínculo con Jorge, que conoce a fondo cómo es la gestión de Vicente López, existe otro tipo de relación. Sin duda. Bueno, yo hacía referencia a tu escrito, este paper, esta suerte de blog, ¿no? En el cual te expresas, y les recomiendo que lo vean, que lo lean, más que nada. Ahora Paolo va a contar cómo acceder al mismo, nosotros lo vamos a compartir también. Pero realmente es una mirada interesante sobre un tema que, obviamente, permite matices, ¿no? Pero interesante a la luz de lo que pasó la semana pasada, porque, como bien el título lo menciona, siempre el hartazgo social genera algo, ¿no? A veces generan cambios que se concretan realmente y se cambia algo. Otro, como fue en el 2001, que mucho, el famoso que se vayan todos, bueno, no se fueron todos, y se volvió a lo mismo. Contá un poquito, ¿qué te motivó a escribir esto? Bueno, Juan, viste que siempre me motivó a escribir y dar mi opinión sobre las cosas. Me parece que mi posición en la política siempre ha ido por ese lado, por expresar mis ideas y mis sensaciones, lo cual a veces genera opiniones en contrario, pero, bueno, mi bienvenida sea el debate. Creo que el debate es muy importante para la política y es básico para cualquier transformación. O sea, explicar lo que uno quiere hacer y por qué lo quiere hacer, aún en contra de la opinión mayoritaria, creo que es la verdadera herramienta para generar cambios culturales o transformaciones de fondo que precisa nuestro país. Creo que mi partido, al que pertenezco, el PRO, dio muchas de estas batallas discursivas y presentó proyectos de ley, debates, algunos las ganó y otros las perdió. Pero creo, y en base a eso escribí un poco el artículo, es que muchos de los beneficios de eso que inició el PRO se están viendo ahora, donde tal vez hay una gran mayoría social que entiende que no se puede vivir por encima de nuestras posibilidades, que no se puede gastar más de lo que ingresa a una casa, a una empresa o al Estado, que hay que tener equilibrio fiscal, bueno, y un montón de transformaciones que hay que hacer. Ahora, detrás de todo eso hubo mucho debate, muchas ideas, y mucho intentar de convencer al otro, que creo que esa es la esencia de la política. Y si no queremos usar la palabra política, pues del Parlamento, que es el lugar más representativo, el órgano más representativo de una república. Y Parlamento, no estoy muy seguro, a mí me suena a parlar, ¿no? Entonces viene de hablar, de dialogar. Si nosotros no atravesamos esa etapa, lo único que nos queda es el conflicto. Es decir, bueno, quiero destruir algo por cualquier razón, porque no me convence, pero no esgrimo mis fundamentos para intentar transformarlo. Y en base a todo esto, que pienso, es que hablé un poco de la marcha respecto a la educación pública o a la universidad pública, más que nada. Porque entendí que había muchas contradicciones entre los actores que participaban, pero fundamentalmente del lado del gobierno. De un gobierno que hasta ese día había confrontado con éxito cualquier oposición a su discurso y que encontró ahí una pared que no pudo atravesar. ¿Y por qué no la pudo atravesar? Bueno, creo que gran parte de la explicación que intento hacer es que no explicó, que no planteó modificaciones. ¿Cuáles son los proyectos de ley que tiene el gobierno para modificar un sistema que considera que no funciona bien? Porque entiendo que consideran que no funciona bien el sistema de educación pública. Entonces, ¿cuáles son esas ideas? Si nuestra única reacción es de financiar el sistema, bueno, obviamente que es algo ilegal, irracional, y del otro lado se va a encontrar con una reacción similar. Por eso creo que confluyeron actores de diferentes credos políticos en esa marcha. Y bueno, yo intenté indagar eso. Yo creo, insisto con esto, creo que las cuestiones tienen que evolucionar las ideas. Hay que debatir y para eso hay que presentar ideas. Y creo que se están salteando ese paso. Entonces, y mi temor es que eso impida que se puedan realizar transformaciones que este país precisa. Porque la verdad que yo coincido en muchos de los objetivos que percibe el gobierno en la economía. Creo que es algo que hemos discutido durante mucho tiempo en Argentina, pero que no se discute en ningún lado. Esto que decía hoy, no podemos tener inflación, no podemos emitir dinero, no podemos gastar más de lo que entra. Ahora, una vez que eso se acomode, que la macro se acomode, viene una etapa posterior que es la del desarrollo. Es la de generar empleo en un país que no genera empleo hace décadas. Y ahí necesitamos transformaciones. Ahí necesitamos transformar la ley laboral. Ahí necesitamos tener una educación de calidad. Porque creo que la respuesta a esto es que la educación tiene que ser de calidad. Y no que haya chicos que estén en quinto grado y que no puedan interpretar un texto. Entonces, me parece que esas son batallas culturales que hay que dar. Y que, entiendo yo, no se están dando. Y, bueno, en base a todo eso intenté dar mi opinión. Bueno, ¿y cómo se hace todo esto? Porque creo que en un gran porcentaje, más allá de los colores políticos, hay cuestiones de que, evidentemente, hay cosas que hay que cambiar, hay que modificar en distintos ámbitos. Desde lo económico, a lo estructural, a lo estatal. No sé, un montón de cosas. Pero, ¿cómo se hace eso? O ¿cuál es el futuro para encarar este tipo de cambios? En los cuales, en principio, hay acuerdo, o habría acuerdo, con una figura que va de conflicto en conflicto. Con lo cual, dinamita los puentes antes de empezar a cruzarlos. Bueno, creo que ahí hay un problema de formas. Donde yo no coincido, creo que el PRO no coincide. El Parlamento, porque a veces uno mete a todos en la misma bolsa, ¿no? Como hay un sector político que se dedica a impedir cualquier cambio y que es ultraconservador y quiere mantener las mismas reglas de juego, ¿no? Entiendo que eso sucede en Argentina. Y eso nos lleva a que apenas el 30% de la gente tenga un trabajo en blanco. O sea, si el país con más sindicatos del mundo o leyes laborales súper estrictas hace que el 70% tenga que ir por afuera, bueno, tenemos un problema. Pero si no somos... Entiendo que haya un sector político que se niegue sistemáticamente a modificar eso. Pero también entiendo que otros no. Otros están en el medio y vuelvo a la marcha de la educación. Yo estoy seguro que había un montón de personas, y conozco un montón de personas que fueron a la marcha, pero que no están de acuerdo en cómo se dilapida mucho dinero en las universidades. Entonces, ahí creo que el gobierno comete un error en no explicar o no mostrar cuál es su plan para que eso no suceda. ¿No? O transformarse en denunciadores seriales por Twitter. A ver, si son funcionarios públicos y creen que hay un lugar donde se comete corrupción, hay que denunciarlo, en la justicia. ¿Cuántas denuncias en la justicia hay? Ninguna. Por lo menos yo no conozco. Bueno, entonces creo que ese es un proceso que tiene que ir mejorando porque puede llegar a ser una traba para esta segunda etapa que todos estamos esperando, que al gobierno le vaya bien y que después de acomodar la economía pueda desarrollarse la Argentina. Entonces, me parece que esas son alarmas que se van encendiendo de que este método de conflicto permanente tiene que tener un momento en donde se empiece a agotar. Porque después de, en algún momento llega la paz social y uno tiene otras aspiraciones, además de poder tolerar el ajuste. Uno puede estar bien predispuesto a tolerar el ajuste porque entiende que el camino que se venía recorriendo no era el mejor y que había que cambiar y que tal vez el presidente es la persona adecuada para generar esos cambios. Por eso, en gran parte de la sociedad tolera esa situación. Ahora, después de eso tiene que venir otra etapa. Y esa etapa no puede ser la del conflicto permanente con todos los sectores. Ahí es donde yo verdaderamente no coincido. Ahí podría llegar la etapa otra vez del hartazgo social. Claro, porque hacemos las cosas sin explicarlas. Bueno, pasó bien en el Congreso, ¿no? Creo que es reiterativo. El bloque del PRO nuevamente se pone al frente de impulsar y de explicar las modificaciones de un proyecto de ley que viene del oficialismo, ¿no? Y los diputados oficialistas haciendo agua por todos lados. Pero la verdad que a mí me da orgullo eso porque nosotros apoyamos los cambios que creemos convenientes. Y me parece que eso es sano y que no es lo habitual en la política argentina. Tenemos un montón de ejemplos de sectores partidarios que cuando están en el gobierno dicen una cosa y cuando se van hacen otra, ¿no? El kirchnerismo hace seis meses estaba intentando expulsar a los jueces de la Corte y ahora se rasgan las vestiduras con las instituciones. Bueno, poco creíble, ¿no? Me parece que el bloque del PRO y algunos sectores también del OCR tienen ahí, están mostrando una evolución en la democracia argentina. Y me parece que ese es el camino. Ese es el camino porque, insisto, todos queremos que al gobierno le vaya bien, todos estamos, el país está en una situación crítica donde hay un montón de argentinos por debajo de la línea de pobreza y no podemos seguir perdiendo el tiempo. Y creo que ahí es donde hay que encender las alarmas para que esto no se detenga y el desarrollo empiece de alguna vez. Esa es un poco mi opinión. Bueno, te traigo un poquito al pago, ¿sí? Sé que estás a la distancia, sé que de alguna manera por ahí tenés muchísimas actividades ahí, ya hiciste una mudanza, un traslado, pero el otro día pasó algo histórico acá en el Consejo Deliberante, un lugar donde, y me hago cargo porque lo digo públicamente, qué lástima que no hay un Paolo Barbieri en esta actual conformación del Consejo Deliberante, donde hay, primero, el oficialismo no tiene mayoría, segundo, hay viejos lobos de mar, como para generar un debate y a generar una cuestión que con un Paolo Barbieri en el bloque oficialista tendría un plus más de lo que ya tiene desde el 10 de diciembre hasta ahora el Consejo Deliberante, que ha dejado de ser una escribanía, porque el oficialismo tenía mayoría, ahora a un oficialismo en minoría y con lo que eso implica, con la necesidad de saber que no todas las vas a ganar. Hasta ahora no viene ganando mucho tampoco el oficialismo, pero bueno, yo lo destaco que sería una figura que se extraña, por lo menos en la arena política local. Y esto lo digo yo, me hago cargo, lo he dicho públicamente, así que corre por mi cuenta. Pero sí el otro día fue una sesión histórica acá en el Consejo Deliberante. ¿Por qué? Porque en el mismo se votaron dos cosas. Uno, bueno, no sé si está saltando, pero el tema de movimiento de tierras fiscales, bueno, pedidos de informes, todo eso, se llegó al pedido del Consejo Deliberante, a través de la figura de su presidente, que haga una denuncia penal para iniciar una investigación sobre el tema. Eso fue votado también por el bloque oficialista. Pero en la misma sesión, y por otro tema, que tiene que ver con la convocatoria o la no convocatoria a una sesión del salario, a una mesa del salario municipal, el cuerpo votó, o expresó también, y votó un repudio a la actitud de la intendente, María José Gentile. Y en eso fue votado, afirmativamente también, por el bloque oficialista, lo cual llamó la atención. Y ahí es donde digo, esto con un Paolo Barberi no pasaba. A lo sumo, se hubiesen abstenido, pero apoyar por la positiva un repudio a tu propio intendente, me parece que algo, bueno, como decimos, fue histórico, ¿no? Por lo llamativo. ¿Qué opinión tenés de esto? De lo que pasó, no quizá de los detalles, pero de estas cuestiones que estoy diciendo. Bueno, mirá, Juan, yo me dedico hace mucho a esto, y siempre estuve en roles bastante públicos, donde tenía que dar mi opinión sobre temas que a veces no todos piensan como uno, ¿no? Así que estoy bastante preparado para que me ataquen, no para que me adulen. Así que primero eso, no, gracias, pero nada, creo que el Consejo Liberante, como cualquier parlamento, es un órgano representativo de los vecinos. Nosotros, en 9 de julio, siempre que yo estuve, en cualquier rol, siempre fue un órgano institucional importante, ya sea para equilibrar el poder, para encender alarmas, para quejarse. No conozco el detalle de estas situaciones, no comparto, sobre todo, lo del repudio al intendente, me parece una cuestión, o sea, no me parece bien que un poder repudie al otro, no sé, desconozco el trasfondo de la cuestión, pero creo que habría que evitar ese tipo de actitudes o de conflictos, pero me faltan herramientas para poder analizarlo. La verdad que no estoy muy al tanto de eso. No, por eso mencionaba que no... Por eso mencionaba que no el hecho en sí, que seguramente por ahí no lo tenés, pero el hecho de que el propio bloque oficialista firme o vote afirmativamente también el repudio a su intendente. Bueno, no lo sé, yo creo que los poderes entre sí no deberían traspasar esas líneas, creo que puede haber sido por una chicana o por lo que fuere, pero me parece un exceso, no lo comparto, no recuerdo haber hecho eso ni cuando me tocó ser opositor, no recuerdo haber tenido una situación similar, pese a que hemos tenido grandes discusiones, hay grandes diferencias con los otros bloques. Pero bueno, no me siento muy capacitado para analizar la situación de fondo. Entiendo que tampoco conozco mucho a los nuevos concejales, sé que hay gente capacitada y bueno, habría que tal vez preguntarle a ellos, a los pormenores, creo que a María José la conozco, trabajamos un montón juntos, creo que desde la gestión ha sido realmente transformadora en todos estos años desde que empezó Mariano, tuvimos, a veces nos vemos acá en algún encuentro partidario y me cuentan algo, me cuentan cómo vienen, me cuentan qué están haciendo, pero no estoy en el día a día de los debates políticos. Pero nada, insisto con eso, y más creo que María José es una persona muy cercana, agradable, no la imagino en la posición de colocarla a alguien que un poder tenga que repudiar al otro, la verdad que me parece excesivo, me parece súper excesivo y bueno, no lo comparto. Y repito, no recuerdo... No, no, ninguno recordaba que esto haya pasado, sobre todo esto que te marco, que el mismo bloque oficialista repudia a su propio intendente. No hablo del cuerpo, hablo del bloque. Creo que a la distancia podría decir que habría que tratar de recomponer esas relaciones y tratar de ser más propositivo. Me parece que es un año, este es un año muy difícil para Argentina, muy difícil para todas las personas en relación a la economía y la política tiene que ayornarse a esas cuestiones y estar pendiente de eso y también ser parte de ese clima de época. Creo que por lo menos esa sería mi postura como político. Las peleas por chicanas que muchas veces son el contenido, el consejo y bienvenido sea a las discusiones, pero no sé, no creo que sea el momento más oportuno para llevar adelante eso y generar o intentar encontrar acompañamiento en los vecinos, pero bueno, no sé, no sé bien qué pasó, sí sé que, y me consta, la honorabilidad de la intendenta, no tengo ninguna duda, ningún reparo sobre eso, creo que a veces la política se va por las ramas y es muy fácil hablar o acusar o decir ciertas cosas o transformar una animidad en un hecho extravagante, ¿no? Yo hoy escuchaba, por ejemplo, Cuño Libarona que hablaba de que no sé en qué oficina habían robado no sé qué y mientras tanto propone al hijo como juez de la corte, ¿no? Bueno, entonces me parece que hay que tener perspectiva de los hijos y sobre todo la perspectiva de las cosas y las personas. En julio nos conocemos todos y sabemos quién es María José y seguramente el resto de los funcionarios, nada, yo creo que hay que calmar ahí tal vez o generar un acercamiento y charlar de una manera más abierta sobre las cuestiones. A veces el Consejo Deliberante se aleja de eso y por cuestiones partidarias que son válidas, ¿no? Porque tienen partidarias o te llevan las cosas a ciertos extremos que me parece que no están puestos. Bien, la última, cortita, así como no nos no se escucha nadie, no nos ve nadie, ¿te gustaría una revancha acá? No sé, no, 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 a ver, a mí mi paso por 9 de julio me resultó muy lindo, creo que fue una etapa muy valiosa para mí y me encantó, la pasé muy bien y también creo que fue un momento donde pude hacer mi aporte, pude hacer mi aporte, lo que quería, lo que me gustaba, qué transformaciones me gustaban para la ciudad. Yo me siento satisfecho desde ese lado, no siento que me haya quedado una deuda pendiente, en ese sentido no, 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 no lo veo como una revancha, después los vaivenes de la vida uno no lo sabe pero no siento que me haya quedado algo en el tintero ni tampoco, esto es como uno, como cuando uno sale a la cancha deja todo y a veces gana a veces pierde pero si dejaste todo como que en cierta manera te sentís realizado, y yo siento eso que le dediqué todo el tiempo todos esos años de mi vida y está todo ahí, después si en algún momento la vida me lleva de nuevo para esos lugares y puedo hacer mi aporte por supuesto que lo haré pero no siento que me haya quedado algo ahí alguna deuda que cubrir. Bien, bueno, en términos futbolísticos es decir, le di todo al club hice todo lo que podía jugué todos los campeonatos me fui a jugar una transferencia jugué todos los campeonatos sí, no, eso seguro jugué todos los campeonatos hizo carrera en otros clubes en el exterior ponele y en la plenitud de la carrera te llama al club de nuevo o se presenta a la oportunidad vení a terminar tu carrera acá al club que te vio nacer ¿quién te dice? No, por supuesto a ver, en mi casa son todos estudiantes ¿no? y Perón volvió y hoy juega contra Boca pero no, yo creo que lo que dije recién Juan la vida te va llevando y obviamente que ese es mi lugar están mi familia están mis amigos y probablemente en algún momento pueda regresar pero bueno si tengo algo para aportar lo haré se verá en el momento porque no lo siento como una deuda pendiente no siento que me quedó algo ahí bueno, igual sos joven sí, me encanta mi ciudad y me encanta que se siga transformando creo que nosotros sí con Mariano con María José y todo el equipo creo que transformamos la ciudad y le dimos una vuelta de tuerca por supuesto que eso hay que revalidarlo y hay que seguir alimentándolo gestión tras gestión no hay que dormirse en los laureles y si te dormís en los laureles es ahí donde tenés un problema pero nada yo me siento satisfecho con mi trabajo ahí bueno pero bueno tal vez en algún momento nos vemos de nuevo y estamos debatiendo cosas de Consejo Liberante como no o en otra posición alguna intendencia alguna cosa así te mando un saludo gracias un gusto como siempre y gracias hace mucho que no hablás y gracias por permitirlo bueno hacerlo poder intercambiar estos diálogos que a veces tenemos siempre intercambiando ideas y tratando de enriquecer el diálogo poder hacerlo de esta manera te mando un gran abrazo gracias Juan un abrazo y se te extraña acá acordate lo que te digo gracias un saludo Pablo Barbieri con nosotros un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo